¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy su amigo Gabriel Gamboa y en esta ocasión vamos a analizar esta cámara, que es la Osmo Pocket 1. Este video es atemporal, pero déjenme decirles que a día de hoy es 2024 y ya salieron dos generaciones adelante de esta cámara, la Pocket 2 y la Pocket 3. La Pocket 2 es lo mismo, es exactamente lo mismo, nada más que siento que tiene algunos factores que la hacen un poquito diferente, no muy diferente y la 3 y es otro cambio. Les quiero hablar de esta cámara, como les digo y pues vamos con la introducción. No sé cuántos de ustedes se dediquen a la grabación de proyectos o eventos, pero sabrán que a la hora de grabar se necesitan varias cosas. Número uno, se necesita una cámara. Número dos, los lentes. Otra, el gimbal. Otra, podría ser también las pilas recargables. Y si tú quieres ir añadiendo, puedes meterle un monitor, un grip, iluminación un poco más profesional. Bueno, le vas metiendo diferentes aditamentos que a veces hacen que sea incosteable de entrada para las personas que quieren adentrarse en el mundo del blog o adentrarse en el mundo de la grabación de bodas o 15 años o simplemente conferencias. Entonces, si tú no tienes el dinero para comprarte una cámara con todos esos artilugios, pues puedes comprarte esta camarita, la Osmo Pocket. Actualmente, les recomiendo esta porque es la más costeable. A día de hoy la puedes encontrar en $3,500, $4,000, $5,000. Si te la venden muy cara en Marketplace, en Facebook o también en Mercado Libre o a lo mejor algún amigo que te la quiera vender o le esté vendiendo, pues la puedes encontrar aproximadamente en esos precios. Ahora, déjame decirte, ¿vale la pena realmente invertir en esta cámara? La verdad es que sí. Como te digo, es bastante costeable. Y lo que la hace mi favorita es que literalmente he cubierto fotografía y video yo solito y lo hago con este aparatito de aquí que es muy pequeñito. Le insertas una memoria a la que yo le puse de 128 GB y tengo dos. Pero usualmente una memoria me alcanza para cubrir todo el evento, grabando toda la misa, grabando incluso todo el vals y grabando, bueno, baile y todo eso, ¿no? Incluso hay eventos en donde me ha tocado, o bodas más bien dicho, donde me ha tocado la misa y enseguida tienen otra misa, pero la civil. Primero la religiosa, luego la católica. Y la verdad es que sí es bastante eficiente. Si tú le conectas una power bank, pues te va a durar todo el día. No te va a fallar, no se te va a apagar, no se te va a sobre encalentar, no va a fallar. La verdad, lo único que tienes que hacer es cuidar que no se te caiga de la mano. A mí me llegó a pasar alguna vez en un evento que un amigo se la presté para que la agarrara. Por alguna razón la dejé en el tripié, yo supuse que la cuidaría y pues no fue así. Cuando regresé pues estaba toda rota y la ventaja fue que pues pude mandar a repararla y pues quedó como nueva. La verdad, no tuve ningún detalle. La estuve probando por varios días a ver si había algún defecto y la verdad es que no. O sea, el funcionamiento siguió siendo el mismo. Sin embargo, cabe resaltar que no se dio un golpe tan duro. Sí se les afó a lo mejor una parte de aquí del gimbal. Pero por lo que veo solamente tuvieron que pegárselo, unírselo. Si acaso acomodar, no sé lo que haya que acomodar en DJI. Y la verdad es que me siguió funcionando. Si se me hubiera roto, pues no hubiera tenido tanto problema porque hubiera tenido la posibilidad de costearlo. Ya que es un aparatito que pues a mí en su momento me costó 6 mil pesos. La más nueva en su momento era la Pocket 2. Y a mí se me hacían muy similares. De hecho, las llegué a probar ambas. Las llegué a comparar en eventos a los que iba y me topaba otros que la tenían. Y bueno, haciendo una comparación, nada más me di cuenta que la Pocket 2 compensa un poco mejor la exposición del cielo. Pero esta no lo hace nada mal. Te digo, eran detallitos. Si acaso se veía un poquito más azul el cielo. Y por cierto, la vez que se me cayó esta Osmo Pocket en un evento, pues afortunadamente ya fue al final del evento. Si acaso cubrimos un pequeño, una pequeña fracción del vals, del novio y la novia. El baile familiar ya casi al final con un iPhone y pues salió casi idéntico. Eso sí les voy a decir. Este Osmo graba literalmente casi idéntico como lo haría un iPhone. Literalmente es de muy buena calidad, muy portátil, pero sobre todo es discreto. Es lo que me encanta porque si tú sales a la calle con un iPhone, pues puede que sí haya gente que te esté viendo qué tipo de marca de celular traes. O si es el más nuevo y hay chance y te pueden asaltar. Y este, la verdad, es que no llama nada la atención. Lo traigo grabando en varias partes y nadie se incomoda de que se lo ponga enfrente o ande por ahí caminando. Todo lo contrario, casi ni se nota. Es más, la gente piensa luego si grabará bien. Y la verdad es que es como en la escena de los hombres de negro cuando la gente K llega y le da una arma súper pequeña a Jota. Y pues él dice... ¡Esta porquería se va a romper! Literalmente sale volando. Esto es un muy buen aparato para grabar eventos si tú le conectas una powerbank. Yo tengo esta pequeña de aquí y la verdad es que me ha durado todo el evento si la sé gestionar. También tengo esta otra que la acabo de comprar más recientemente. Esta tiene mucha más capacidad y me dura a lo mucho unas 3, 4 cargas. He cargado literalmente mi celular y el Pocket al mismo tiempo y lo hace muy bien. Luego hablaré de las baterías. Pero la verdad es que si tú tienes dos, nunca te va a fallar en un evento. Y es más, si te vas con suficiente memoria, va a grabar lo que tenga que grabar. Vas a registrar todo sin perder ningún detalle. Y es bastante portátil. No tienes que andarte preocupando por comprar un gimbal, que comprar otro lente, que comprar otro soporte. La verdad, así como está, lo puedes utilizar. Y tiene este aditamento aquí, que si tú lo conectas a tu celular, pues tienes literalmente una pantalla más grande a la hora de andar grabando. Y puedes controlar a manera de joystick lo que tú estás viendo en la pantalla. Puedes girar aquí la cámara y toda la onda. Recientemente salió el Osmo Pocket 3, que ya lo tiene todo integrado en su cuerpo. Pues ya no necesitas conectarle casi nada. Literalmente tiene la pantalla en el cuerpo más grande que este. Porque este es un cuadritito, literalmente. Sí se alcanza a distinguir lo que estás grabando, pero a veces no sabes si está enfocando bien o no. Y para saber si está enfocando bien, necesitas conectarle el celular, si ya quieres hacerlo de manera más profesional. Pero la verdad es que a mí no me molesta. De hecho, se ve más grande, se ve mucho mejor. He visto que a algunos les conectan el iPad mini 6 o incluso un iPad grande y se ve la pantalla perfecta. O sea, es una herramienta muy eficiente. Hay muchas personas que luego piensan que las GoPro graban muy bien por muchas horas. Y la verdad es que los últimos modelos, los más recientes, han estado saliendo un poquito deficientes, ya que se sobrecalientan y todo eso. Son cámaras de acción de un solo cuerpo. Las puedes montar en un auto y toda la onda. Y te puedes bloguear. Sin embargo, como te digo, se sobrecalientan. Muchas veces tienen lag y problemas. Y DJI es una marca que a mí me gusta mucho. He comprado drones, he comprado este Osmo Pocket. Entonces, a mí de por sí ya me fascinaba cómo se veía la cámara del dron. Y al ponérselo a este cuerpo y tú poderlo utilizar y caminar entre las personas y no es nada grande, se vuelve tu herramienta favorita. Si tú le pones a esta generación que tiene una deficiencia en la noche, no graba tan bien de noche. O sea, literalmente se le va la luz y deja de grabar bien. Digamos que si ya está a oscuras completamente y hay una calle iluminada, sí se va a registrar la calle. Pero no tan bien como tú lo esperarías. De hecho, estas son unas imágenes que grabé en la noche con la Osmo Pocket. Y notarás que le hace falta luz. Sin embargo, de día hace su chamba perfecto. No le pierde nada a ninguna cámara y lo hace al pedo, ¿no? Es más, si tú le pones una iluminación a esta cámara, que por cierto la he utilizado con LEDs y algunas otras iluminaciones que luego hay en el ambiente de bodas. Pues la verdad funciona perfecto. Y si te compras una lámpara mucho más potente, que yo siento que eso ya molesta sinceramente un poco más a la esencia del ambiente. Y para eso necesitarías un poco más de lentes luminosos en lugar de este de aquí. O comprarte el más nuevo que ya tiene un sensor más grande. Y en ese caso sí he visto que es una maravilla. Ya tiene más funciones, como les digo, compensa mejor su exposición de noche. Recibe más luz. Y este no, pero lo hace perfecto. O sea, he grabado en ambientes nocturnos, con luz controlada, en salones y sale muy bien. No hay nada que le pierda a otras cámaras. Solamente que si tú estás pensando en hacerlo mucho más profesional, ya meterte y darte otro paso. No deberías de comprar este tipo de cámaras porque primero, tienen una lente fija. Esa lente fija, pues no le puedes poner más lentes. No puedes ponerle un 50 milímetros, 35 milímetros, un 85 milímetros o un lente zoom en caso de que estés muy lejos. A lo mucho en el Osmo más nuevo le puedes acercar a la pantallita, pero hace como un recorte digital y ese es el zoom. La verdad, a mí no me encanta eso. Yo prefiero tener calidad en la imagen y tener más ópticas. Y bueno, para eso tenemos otra cámara que ya hace ese tipo de trabajos mucho mejor. Pero esta la usamos como segunda cámara. Actualmente es mi cámara también primera cámara en algunos eventos. Depende cómo vaya a estar el movimiento, la duración, qué tan complejo sea. Y como te digo, lo hace muy bien. No le pierde nada a otras cámaras. No te recomendaría cambiarte a la Osmo Pocket 2. O si te vas a comprar una nueva cámara y no tienes mucho presupuesto, te recomiendo esta. Primero que la Osmo Pocket 2 porque no son muy diferentes. O sea, si tú ya tienes un poco más de presupuesto, pero no tanto, te recomiendo la 2. Pero si sí tienes presupuesto, te recomiendo meterte ya a la Osmo Pocket 3 en caso de que tú quieras tener todo en uno. Que no quieras andar cargando con gimbal y ópticas y a lo mejor con más pilas para la cámara y todo eso que a lo mejor son más espaciosas. Van a ocupar más lugar en tu mochila o en donde las lleves y pues se necesita más. Pero esto, como te digo, ya lo hace todo. Puedes ir por la calle en el metro, puedes meterte a donde sea con esta camarita. No vas a molestar a nadie. Y la verdad es fascinante. Este tipo de cámaras graban en 4K. Es una maravilla eso. También 2K y 1080. Haces low motion a la perfección. A 1080, pero si lo haces ya de noche, sí se nota el ruido. Te digo, yo he grabado en ambientes nocturnos y si está bien iluminado el ambiente, graba al 100. No necesitas nada más. Es más, si está medio iluminado y se ve, se distingue, la Osmo Pocket 1 lo puede hacer a la perfección. La Osmo Pocket 3 ya está muy avanzada. Es la cámara más vendida actualmente porque de por sí esto ya es muy compacto. Lo único que no puedes hacer de manera tan directa es conectarle más micrófonos. Necesitas conectarle un aditamento aquí abajo. En esta parte donde se carga, se le coloca un aditamento que es para la entrada de micrófonos. Y en ese caso ahí sí ya puedes conectarle un mejor micrófono y grabar un mejor audio con esta cámara. Sin embargo, te quedas sin la posibilidad de poder cargar la Osmo al mismo tiempo. Apenas voy a hacer la prueba con una entrada USB y dos puertos diferentes. A ver si puedo cargarla y conectarla al mismo tiempo al micrófono. Eso sí me sorprendería. Apenas lo voy a hacer. Pero la verdad es que el audio de este micrófono grabando está muy bien. He grabado eventos, se escucha. A pesar de que hablan bajito, ya saben los novios, me acerco y se escucha bien. A una distancia de uno o dos metros se escucha sin problema. Y la verdad es que no le falla. Como les digo, he grabado por más de dos o tres horas y no se sobrecalienta, no se apaga, sigue grabando. Lo hace a la perfección. Es una herramienta todoterreno. Ahora, ¿para qué no es esta cámara? Si ustedes ya están pensando en colocarle más cosas a esta Osmo Pocket, como lentes y todo eso, eso no se puede. De entrada. Es un aparatito para sacarlo y empezar a grabar. Graba planos muy generales, ¿ok? Literalmente capta el ambiente. Y eso es muy bueno. Le puedes comprar un ojo de pez, literalmente, que funciona como un imán. Y vas a capturar un poquito más de espacio. Sin embargo, como te digo, pues así como está, lo hace bien. Es para sacarlo de tu bolsillo, literalmente, y empezar a grabar. Ahora, si yo te recomendara en una cámara para grabar literalmente tomas, que te vayas a tardar mucho tiempo, pero no tienes mucho presupuesto. Esta es la cámara. Esta es la magia. Y miren. ¿Lo ven? Es un cuerpecito. Tú lo estás agarrando así todo el tiempo y te estás fijando que estás grabando aquí en la pantallita. Hay veces que yo lo saco así nada más sin conectarle el celular y me estoy fijando que sí esté enfocando. Yo al menos sí considero que tenga una buena vista y ya asomándome e intentándole, sí logro capturar bien. No me ha quedado mal en ninguna toma de planos de boda o 15 años. Incluso cuando voy caminando en la calle, pues me resulta fácil no sacar el celular y nada más empezar a grabar con esto y me pico, ¿sabes? Ya te quedas ahí clavado. Yo recomendaría grabar en 4K y si tienes la posibilidad, pues ya vas a notar la calidad en la hora de la edición. Que si grabas a 1080, ¿no? Que se va a ver un poco más distorsionada la imagen en caso de que tú recortes y acerques los planos. Pero son cosas que puedes ir personalizando. Todos sus modos de grabación, pues los tiene directamente en la pantalla. Así se prende. Le dejas presionado el botón. Y aquí tiene foto, video, slow motion, timelapse, una foto panorámica. Lo tiene todo. Actualmente, pues ya la quiero cambiar, ¿no? No les voy a decir por cuál cámara. No me voy a comprar la Osmo Pocket 3. Me pienso comprar una igual que sea todo en uno. Y ya verán próximamente. Pero si ustedes están pensando en adquirirla hoy en día, háganlo. No les va a fallar. Es la cámara más barata y accesible para empezar a grabarte. No necesitas gastarte un riñón. Al mucho te voy a costar como un celular de gama media usado. Unos 3 mil pesos, 4 mil pesos. A día de hoy, 2024. Ya estaremos probando posteriormente otra tecnología. Pero la verdad es que a día de hoy, como les digo, lo seguimos ocupando. Lo seguimos exprimiendo. Lo hace a la perfección. Y sí se lo recomiendo. Eso ha sido todo el video por ahora, amigos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos próximamente en otro video. ¡Suscríbete! 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 Chau.